Hola amigos, ¿qué tal? Ruth Luque, la vocera de la bancada de Juntos por el Perú, se pronunció sobre la denuncia de Patricia Chirinos, asegurando que es fundamental no seguir trastocando este tema. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La vocera de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, afirmó que se debe ser bastante responsable y no trastocar el tema de la denuncia por agresión verbal que formuló la congresista Patricia Chirinos contra el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En ese sentido, la legisladora rechazó cualquier tipo de violencia contra la mujer y dijo esperar que pronto se instale la comisión de ética para que, en esta instancia, se pueda revisar el caso. Añadió que es importante respetar el testimonio de Chirinos y no estar haciendo interpretaciones del mismo. A diferencia de otras personas que han hecho eco de la noticia, Luque insta a no seguir hablando del tema pese a que es algo grave. ¿Crees que quiere minimizar el hecho o tiene razón? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Qué es lo que esperan ustedes de parte del señor Bellido ante esta acusación? ¿Qué es lo que esperan que suceda, por ejemplo, el jueves, que va a ir al Congreso para abordar otro tema, pero entendemos que se lo abordará sobre esta materia? Primero, Mario, señalar que creo que estamos ante hechos de violencia. Tenemos que rechazarlos venga de donde venga. Creo que es un problema estructural que tenemos como país y creo que esta situación evidencia que necesitamos trabajar muchísimo por políticas de prevención y que las mujeres podamos gozar de espacios seguros para nosotras en los distintos niveles. No solamente para mujeres que ejercen un cargo en la función pública, sino especialmente también para mujeres que están en menores situaciones y en condiciones de vulnerabilidad, diría yo. Así que esta situación que ha pasado, que más allá de que se genere la indagación seguramente, se investigue, como se ha dicho, que se instale prontamente la comisión de ética y ahí se pueda tramitar como corresponde, creo que permite también ratificar como Congreso que queremos que desde el Congreso se fortalezca todo este marco jurídico para prevenir y erradicar la lucha contra la violencia de la mujer. Un tema, de hecho, que es sumamente importante y grave en una pandemia, Mario, donde en su expresión más extrema hemos visto como es el tema del feminicidio. Así que ojalá que esto que ha sucedido permita trabajar una agenda en beneficio de todas las mujeres, de las niñas, de los niños. Y que podamos, pues, impulsar una agenda importante en beneficio de todas las mujeres para gozar de un derecho o una vida libre de violencia. Por supuesto, la agenda es importantísima, pero es importante también enfocar lo que ha ocurrido. Es una persona que es el primer ministro, por supuesto esto ocurrió antes de que fuera primer ministro, pero eso no cambia la naturaleza de las cosas. Usted habla de que esto se investigue y que lo vea la Comisión de Ética cuando se instala en el Congreso, pero parecería que eventualmente, si correspondiese una sanción, esa solamente le correspondería al señor Bellido en su condición de congresista. ¿No tiene nada que ver con su condición de presidente del Consejo de Ministros? ¿No cree usted que esto afecta también su condición? ¿Afectaría en la medida en que se confirme que eso es lo que ocurrió, su condición de presidente del Consejo de Ministros? Creo que tenemos que ser bastante responsables. Creo que acá hay una víctima, que es la congresista, lo cual creo que su testimonio, su relato, tendrá que recogerse con el mayor cuidado que corresponda, tendrán que valorarse las distintas versiones que se han dado. Creo que es fundamental cuidar y no seguir trastocando este tema. Y creo que corresponde en este caso al señor Bellido, y ahora a Premier, que pueda esclarecerlo en los espacios que se ha convocado, y que en función a eso se pueda determinar la sanción o lo que se pueda establecer. Nosotros como bancada solicitamos hace tiempo atrás, con urgencia, la comisión de ética, la instalación de esta comisión ética, ojalá, esperamos que esta semana pueda concretizarse, para que se puedan tramitar casos como este tipo y otros que se presentan también en el Congreso. Dice usted que no le parece que este tema debiera seguir siendo trastocado. Trastocar es modificar, alterar algo. ¿En qué sentido se está trastocando este tema? Lo digo en la medida de que evitemos, digamos, estar interpretando, reinterpretando el testimonio que creo que ha brindado la congresista Chirinos en distinto nivel. Me refiero a eso, Mario, que creo que... ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la vocera? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.